¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un desayuno para la familia y les va a encantar. Empezamos por hacer una salsita. Vámonos a la estufa. En un comal caliente asamos jitomates, unos jalapeños y unos dientes de ajo con todo y cáscara. Esta salsa ya se las traje anteriormente en el canal y es una de nuestras favoritas. Conforme se van asando, los vamos volteando. Los jitomates y los ajos ya estuvieron listos. Normalmente están antes que los jalapeños. Y es importante que dejemos los chiles hasta que estén bien suavecitos para poderlos deshacer fácilmente. A mí me gusta hacer la salsa en molcajete, pero la pueden hacer también en la licuadora. Agregamos sal y los dos dientes de ajo asados ya pelados y los deshacemos. Añadimos los chiles sin rabos y ligeramente cortados para que sea más fácil molcajetearlos. Y por último los jitomates. ¿A poco no se antoja? Necesitamos masa de maíz para tortillas, ya sea de molino o hecha en casa con harina de maíz nixtamalizado. La porcionamos en bolitas o testales de 50 gramos o 5 centímetros de diámetro. Colocamos un testal entre dos plásticos y presionamos con la prensa para tortillas. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un comal bien caliente colocamos la tortilla. Medio minuto después, cuando las orillas cambian muy ligeramente de color, la volteamos por primera vez y de este lado la vamos a dejar coser por un minuto y medio aproximadamente. Y cuando se empiecen a formar unas burbujas muy pequeñas que apenas se ven, la volteamos por segunda vez, presionamos el centro y dejamos que la tortilla se esponje y se cueza. Y la retiramos. Hacemos una ranura en la orilla de la tortilla, ya sea con un cuchillo o con tijeras de cocina. Tiene que estar lo suficientemente amplia para poder deslizar un huevo crudo dentro de la tortilla. Presionamos la orilla abierta o inclusive la doblamos ligeramente. Y colocamos de regreso la tortilla con el huevo en el comal alumbre media a media baja. Aunque también es común freírla en aceite caliente. Si quieren que la yema quede tiernita, solo cocinen la tortilla por un total de minuto y medio a dos minutos. O si prefieren el huevo bien cocido, déjenla en el comal de tres y medio a cuatro minutos en total. Finalmente, agregamos un poco de aceite o manteca, sal y eso es todo. Para el desayuno o almuerzo, lo acompañamos con sus frijoles refritos. En Yucatán esto se conoce como huevos encamisados y se sirven con salsa de chiltomate. Pero en el centro del país se sirven con su salsa bien picosa, lechuga, aguacate y queso rallado. Aprovechito. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y los esperamos en la próxima. Veredito, ¿cuáles te gustan más? ¿Los huevos encobijados o estos? Mira, estos con las tortillitas recién hechas y su salsa bien picosa son un desayuno de campeones. La verdad sí. Buen provecho. Buen provecho. Bendiciones para ustedes y sus familias. Bendiciones para usted. La verdad sí. Abuelo. ¡Gracias!